En el episodio anterior Solamente entramos jugando porque queríamos preguntarte algo Y la respuesta que vas a dar Tiene que ser la más importante Puede ser la más importante De la humanidad Y ahora me vas a decir que este suéter no es tuyo No, este suéter no es mío ¿Cómo así? No es mío, Pablo Ya, pero si ese es tu suéter ¿De quién es este? Ya va, un momento Si este es tu suéter, entonces ¿De quién es este, Mariana? No, yo no sé nada ¿Cómo? Dios mío Panda, creo que metimos a Yola en graves problemas Sí, me acabo de dar cuenta No, tranquilo, chicos, no se preocupen No, creo que sí metimos la pata No, tranquilo, chicos Yo sabía que esto iba a pasar en cualquier momento ¿Qué iba a pasar? ¿Qué, Mariana? Esto Que Yolo saliera como una chica O sea, él está en todo su derecho Bueno, en realidad Si ustedes no tienen nada Ya va ¿Escuchen? Ajá Ok Eh, hay un problema Y es que no sé cómo voy a hacer Para meter esto en el cuarto de Yolo Porque Yolo acaba de llegar Ay, Panda Claro que te metiste en un grave problema Te metiste Nos metimos en todo Cállate ¿Y por qué yo, pues? ¿Cómo que por qué? Tú también estás implicando ¿Sabes qué? No voy a pelear Tengo un plan Mira Yo voy a distraer a Yolo Y tú vas a agarrar este suéter Y lo vas a meter en su habitación ¿Entendido? ¿Y por qué Yolo valeslo tú? Ay, bueno ¿Sabes qué? Se me ocurre otro plan Pero para eso voy a necesitar una cámara Voy a salir y le voy a decir a Yolo Que voy a estar como que grabando un video para mi canal ¿Sabes? Así, entonces Necesito tu cámara, Mariana Ok, Frank Ok, entonces tu plan es que Tú distraes a Yolo Que estás grabando un video Yo meto el suéter Y... Bueno, yo hago un ruido ahí O grito, no sé Y te aviso como que ya está Mariana, la cámara Aquí está Ok, bueno, entonces Voy Dale, dale, dale Entonces, chicos Creo que le voy a preguntar por aquí A mi amigo Ali Ali ¿Qué colorida prefieres? ¿Lila, Sony o Poli? A ver Bien Ok, muy bien Jesús ¿A quién prefieres? ¿Poli, Sony o Mía? Ah, Mía Ok Oye, Yolo Estoy grabando por aquí un blog diario De cómo es mi vida aquí en la casa Entonces quiero preguntarte algo Ok, Pacurri Cuéntame Mira, necesito saber No me pongas a elegir entre las coloridas Yo las hago todas No, claro que sí Es un clásico Coger, cazar, matar O llevar a una playa Entre... Entre Sony Poli Mía Y Lila Esto es otro nivel Yo creo que las llevaría las tres a Cancún Ajá Pero son cuatro Esto es cosa seria Eh, ya va Es que necesito preguntarle lo mismo a Mariana Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Ya escondiste las cosas? ¿La pusiste en el suéter como estaba? Bueno, en el mismo sitio obviamente no Porque no sé No me acuerdo muy bien dónde estaba Bueno, y tú eres loco Tenías que dejarlo igual Yo solamente quiero saber No se va a dar cuenta Lo tiré en la cama y ya Bueno, yo solamente quiero saber De quién es el suéter Dejen eso así ya O sea, de verdad, no No estoy investigando más ni nada de eso Ya, dejen, tranquilo yo Ay, no Ay, sí, la pesimista Pues la que no espía ¿Sabes qué? Yo quiero averiguar Yo quiero averiguar aquí ¿Qué está pasando? ¿De quién es ese suéter Que se parece tanto a este? Y, obviamente, ustedes también tienen que saber Así que yo creo que yo voy a ir a preguntarle a Yolo Y voy a esconder una cámara espía No, panda, por favor Ya, o sea, no estoy grabando a Yolo ni nada Ya, dejen eso tranquilo No, no, sí, ¿verdad? No, deberíamos salir de eso Pregúntale a una mira ¿De quién es el suéter? Exacto, exacto, exacto ¿Y tú, Caro? ¿Tienes cámara espía por aquí? Sí, yo en cámara lo tengo todo, mi amor Yo te lo puedo conseguir todo mi vida A mí no me gustan las viejas Vamos y buscamos una cámara espía Bueno, vamos, güey Vamos, y ustedes, bueno, quédense aquí mientras Caro ¿Tienes la cámara espía allí? Sí, toma Ok, dame, dame Ok, ahora tengo que buscar a... Ah, Yolo, 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 Yolo Ah, pero ¿dónde está? No, Jota, ¿Yolo está en su cuarto? Sí Pero, ¿hace cuánto está allí? No sé, hace rato Ok, pero no ha salido, ¿verdad? No, no, yo no lo... Ok, 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 voy para allá Ah, no me puedo llevar esto Solamente me puedo llevar esto Toma esta cámara, yo me llevo esto También, pues Dale, sí Sí, nos vemos Nos vemos a la cinta Yo te mando la ubicación, entonces ¿Va? Ok, dale, nos vemos Ven acá, ven acá Ven acá Necesito contarles... Ah, ¿qué pasó? Necesito contarles algo ¿Qué pasa? Eh, Yolo... Déjame ver si estás a agarrar la puerta Sí, sí, ya Escúchame, escúchame Vamos a ser espías Y es que Yolo acaba de decir Que va a salir de la casa A las 5 pm A verse con alguien Y le va a compartir la ubicación Entonces yo creo que es el momento Perfecto para saber De quién es el suéter ¿Me tiene que acompañar? No Vamos a ir a espiar a Yolo No, pero ¿cómo sabemos que la persona que va a ir es la del suéter? No lo sé Solamente mi instinto me lo dice Además, Yolo nunca sale Además, menos así escondido Sí, él nunca sabe Pero yo no voy a ir a espiarlo ¿Y tú? No sé No me convence O sea, deberías ir tú Y ves qué pasa Y lo espías Y ver qué pasa Concha, le vale Y nadie me va a acompañar No, pero Mariana, deberías ir con Pante Yo me quedo aquí investigando No, anda Tú te vas a quedar aquí investigando Sí, yo investigo O sea, no sé No te... Bueno, ¿sabes qué? Es mejor así Así nos dividimos Y tú, Mariana Tú me vas a acompañar obviamente Porque tú necesitas saber también esto No Anda, Mariana No Anda, Mariana Bueno, ofréceme algo Mariana, pero no lo ve ajo Bueno ¿Y sabes qué? Te doy una hamburguesa Más Ay, Mariana No sé Te llevo Te llevo a Medellín Más Caramba No, sí Medellín con todo pago Medellín con todo pago Vale, sí, sí Está bien Eso nunca va a pasar Pero bueno Igual tenía que ir Porque voy a aprovechar el aventón Ok Vaya, se puede Ok Nos vamos en el carro Apúrate Que seguramente ya está saliendo Bueno, voy a tener que acompañar A Pan de espiar A Yolo Si no quiera Pero voy a aprovechar el aventón Porque tengo una reunión más tarde Yolo se está yendo Yolo se está yendo Sí Bueno, entonces vamos Que no lo podemos perder de vista Corre, 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 corre Yo le dije a Panda Mira Panda Tú haz lo que tú quieras Si quieres irte Vete Pero yo me voy a quedar aquí Porque tengo que investigar mejor Mira Mira, mira Está agarrando Un taxi ¿A dónde va? ¿Lo seguimos? Sí, arrancame Pero espérate, espérate Que no lo vea Espérate, espérate Ajá, eso Después de que pase Este carro Panda, Panda ¿Será que ya llegamos? ¿Será que se abajo aquí? No, Panda No, 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 no va a ver El vidrio es cromado Mariana No, 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 no va a ver El vidrio es cromado Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se acaba de bajar ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va? ¿Dónde me puedo parar? Yo no me puedo parar por aquí Para mí Panda, Panda Allí está Se fue para allá Hasta aquel restaurante Mira, está como escribiendo En el teléfono o algo ¿Tú cómo te sientes? Bien Normal, o sea Esto tenía que pasar En cualquier momento, ¿no? O sea, yo no Tenía que conocer a alguien Panda, helado Pero, pero ya Comprame un helado, Panda ¿Segura que estás bien? Sí, Panda, tranquilo Mira, está ahí ¿Qué hora es? ¿Por qué? Son las 5 No, Panda Yo no tenía que ir Son como las 5 y 40 Más o menos No, mentira 5 y 40 no, no puede ser Sí, mira Allí sale No puede ser Yo me tengo que ir Tenía una reunión Importantísima ¿Y a dónde te vas a ir? No, yo tenía una reunión Súper importante ahorita Con el manager No, me tengo que ir Quédate tú grabando, Yolo Y me avisa cualquier cosa Pero dame los monoculares Aquí están Ok Quédate grabando tú Yo me voy Me avisa cualquier cosa Ok, cuidado con la puerta Déjame ir a Yolo Chau Chau Parece que ya está entrando Ay, no puede ser Esto le queda poca batería Ahí está entrando con alguien Miren Ahí entró Pero no entiendo Con quién está hablando Ay, no puede ser la batería ¿Qué es lo peor que puede pasar Cuando estás grabando algo Y necesitas enseñárselo a alguien luego? Que se te apague la cámara Y me acaba de pasar Ay, no puede ser Tengo que irme corriendo ya A buscar mi carro Y luego ir a la casa de Yolo Aventuras Para buscar a Mariana Pero vamos a terminar Esta última ronda De los objetos de Lila Sin Sony Pero Listo Continuamos, payaso Lila, escojanos y cuadras Bueno, no sé Tuvo un presentimiento Y empecé a buscar videos Es que Siento que Que he visto Ese suéter en algún lado Pero por ahora No he visto ni melga Nando Nando ¿Has visto a Mariana? ¿Por qué? Es que Necesito contarle algo muy importante ¿Y por qué estás así? Vengo corriendo Y necesito contarle algo muy importante A Mariana ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que viste? Ay, Nando En serio Dime dónde está Está ahí En la habitación de ella ¿Y cómo digo tan rápido? ¿Saben que yo la voy a ir a buscar? Mariana Mariana Tengo algo que decir Mariana Yo le digo primero Bueno, brava No puedo grabar Se me acabó la batería De la cámara en la plaza Mariana Ya sé Ya sé todo Yo sé todo No, yo primero Lo mismo importante, panda Pero mira, escúchalo Es muy importante ¿Qué? O sea, ya sé quién es La chica del suéter Y yo sé con quién salió YOLO a almorzar Pero quién, no entiendo O sea, la chica con que salió YOLO Y la del suéter Serán la misma Es Sony En el próximo episodio Muchas gracias por todo, YOLO Sabes que Me gustó mucho Lo que pasó anoche Y cuentas conmigo para lo que sea Ay, panda, por favor No esté despiándolo Porque después yo lo voy a pensar Que fui yo que lo mandé a espiar No, no No ero Gracias por ver el video.